Más información www.mesmerism.com Voy a meter el aire Voy a darle otro ratito Y luego si le echo el agua Porque el aire, osea Esa es área de descanso Otra área vale Parece que si No, es parecido Parecido Se miró ese chico de piedra Mira que bonito se ve allá abajo Voy a grabar No, parece No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Et Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 ¿Puedo conectar el Bluetooth, verdad? No, I had to focus on my phone and I had to use the USB I know 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 I know